Hola chicos amigos, amigas, enemigos y enemigas. ¿Qué es esto? Pues mis cocacterices que las he matado. Ay, por cierto, Triton vuelve a estar de vuelta. Oye amigos, ¿vemos un vídeo de Zaza? Zaza el italiano. Tengo ganas de ver estos vídeos, eh. Mira. Va a ser muy interesante. Pausa esto. ¿Cómo se pausa? Pausa. Pues bueno chicos, el día de hoy vamos a... Este es mi dragón que no lo saco nunca de aquí. Vamos a crear cocacterices. Ya tuve pero bueno, las maté para que se viesen de pequeñitas. Bueno, hay que matar uno. No me gustan las blancas. Adiós. ¡Ay! Esta sí que me gusta. Ay, qué pequeñitas son. Mira, le damos a seguir, a seguir. Mira, 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 se tepea. Tío, le cuesta un poco. Ay, qué bonitas. Oye amigos, ¿vemos un vídeo de Zaza? Zaza el italiano. Tío, se está bugueando. Cocacterices, luego vamos a ver un vídeo de Zaza, ¿vale? Muy bien. Y la otra que se nos ha perdido hace cuatro años que me parece. Muy bien. Vamos a ver si... Ah, bueno, aquí estáis. Muy bien. Bonitas, estas están enseñadas a ir por aquí, a hacer parkour. Parkour, trisist, tris, mira, mira, parkour. Chiquitinas, acabéis de nacer y no habéis explorado nada. Estas van a ser con características muy grandes. Y vamos a poner a pelear con una normal. A ver cómo son mis luchadoras. Atacar. Atacar. Uy, que droga, no ha ganado. Ojo que se pelean las pequeñas. Ojo que se pelean las pequeñas. Como se que van a ganar. Hostia. Ha muerto. Las tres cocacterices. Mmm, chuleándose. Uy, están bajas de vídeo. A ver cuándo crecéis, ¿eh? Que últimamente me estoy sacando todo de Elicefiriandragons. Eh, primero fue la hada. Luego el hipogrifo. El dragón. Y luego vosotros. Vamos, chicos. Os tengo que enseñar la ciudad. Vamos, chicos. Pasad. Pasad. Ah, mejor no paséis. Me voy a casa. Que no hay nada. Estas pasan, mirad. ¿Veis que no pasan? ¿Se van a quedar ahí agobidas? No, porque mirad. Se tepean. Y para hacer una forma más realista. Como que se van por ahí. Hostia, no. Si le golpeo a este van a atacar. Pero claro, el guarda les va a atacar. Cuando sean grandes, alguna de ellas. Las voy a... Mírame, mírame, mírame. Voy a coger uno de estos. No se puede coger un huevo. ¡Atacar! ¡Ah, no! ¡Que van a atacarlas! Cabronas, venir. No, hija. Va a morir una de cachorra. ¡No! ¡Ay! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Han sobrevivido. Ah, claro. Han sobrevivido. ¡No! Venir aquí. Voy a coger esta, tío. La que más me importa. Han sobrevivido. Claro, es que me he puesto al Farlander ese. Patrullando. Cuando seáis grandes, bonitas. Ya verán estos quién ganan. ¿El golem o vosotros? Vale. El golem, tío. Es que, claro. Ha atacado a un Farlander de esos. Y el golem, no sé por qué debo defender. Si no son ni del mismo mod. Patrullando. Primero vamos a meterlas en casa, ¿vale? Y hacerlas boomer. ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Seguidme! Bueno, se te pean. Muy bien. Chicas, muy bien. La verdad. Esto ahora os voy a comer. Y aquí estarían las cocactrices. Qué guapas que sueles. Bueno, chicos. Hasta aquí, chicos, chicas, amigos, amigas. En el mob. Sí, en el mob. Si queréis que les pongamos a pelear con más mobs. Vale. Decídmelo. Vale. Vamos a poner a... Siguiendo. Siguiendo. No. Siguiendo. Siguiendo. Bueno, chicos, las cocactrices van a explorar la casa. No les puedo golpear a ninguno de los... Oye, amigos. Vemos un líneo de Zaza. Zaza el italiano. ¿Qué pensabas con Ibai, tío? Pausad el vídeo, tío. Vale. ¿Queréis ver un vídeo de Ibai o os queréis ir a explorar? Mejor, venga, a explorar. Vamos. Es muy raro. Inmunito. Chicos, venga, que os voy a poner a cazar conejos ya desde pequeños. Que tenéis que aprender. Muy bien. Pues, chicas. Cuidado con ellos. Conejo. Conejo. Vamos a poner... Cazar. Cazar. Voy a quitar el cuidado porque sin querer al pegar conejo y sin... Igual, sin... Igual, pegar otro animal. Con este. Pues vais a flipar porque, chicas. Atacar a este conejo. Gua, si es que lo dejan muertito. Atacar. Gua, si es que, es que... Pues bueno, aquí las cocaptrices atacando. Gua, casi mueren, tío. Casi mueren por el golem ese que las ha atacado. Una, creo que una de las blancas y luego la otra. Ha ido para pegarle al golem. Joder. Es que un golem de un golpe las mata, tío. De dos. Bueno, yo las voy a dejar ya. Cuidado. Patrullando. ¿Tú? Luego habrá que encerrarlas porque, bueno. Patrullando. Voy a dar de comer esta. ¿Cómo que cocotriz? ¿Te ha puesto? Patrullando. Espérate. Espérate. Que shift. Y que este. Pero ven. La posición. Cocotriz. Pero ven aquí, cocotriz. Tío. Bueno, es igual. Cocotriz. Eh, te voy a dar de comer que mis dios no son muy largos. Patrulla. Muy bien. Ya están patrullando todas. Así que, guau. Generar bunny. Pero porque todos salen negros. Atacar. Guau. Guau. Muy bien con el abuelito. Oh, un copito. No lo vamos a matar. Eh, si las pongo frente a un lobo. Obviamente resisten. Esto es del Creatures. Obviamente un lobo es una mierda. Mira, está. Ah, que es turca. Bueno. Hostia. Que se ha puesto agresivo. ¿Por qué? Lo que más me preocupa de aquí son mis cocateces. Que les pase algo. Que una pelea entre el lobo y otros, no. Eh, que van a atacar el conejo. ¡Matarle, cocatrices! O sea, si es que las cocateces son más fuertes que el lobo, obviamente. ¿Qué tal de bebidas están? Ojalá. A ver cuántas... Si tienen 49 bebidas, están chetaísimas. ¿Y si las pongo contra un Steve? Primero una vaca para entrenar. Entrenar. Es que mis cocateces tienen que entrenar, ¿sabéis? ¿Sabes? Y ahora con un Steve. Con este Steve. ¡Matar! Ah, muerto. Guau, si es que mis cocateces son las mejores. Tienen un poco de daño. Pero cuando se hagan grandes las pondré a pelear contra Wutters. Bueno, eso no. Pero tal vez no, porque los Wutters la matan. Estoy ralendo. ¿Con qué más animales las podemos poner a pelear? Vamos a hacer de día. Contra nueve. Tío, es que contra un aldeano, claro. Igual, obviamente van a ganar al aldeano. Porque están bien de vida, pero el obole no las va a atacar. Oveja, venga. Loro. Cerdo. Cabal. Primero empezar por el loro, chicas. ¡Matarle! Ah, claro. Es que el loro vuela tanto. A ver cómo se apañan para atacarles. Guau, si es que le lanzan eso y lo matan. Tío, pero el loro espabila. Es que el loro también... Tiene que espabilar, ¿sabéis? Se van a poner locas estas. Guau, a ver cómo se apañan ahora. Es que están como... No, no, pero cuido que no les dé al golem, tío. Que si les da al golem, no... Si el golem va a atacarles, tengo que hacerle así, tío. Cómo no lo he hecho. Venga, atacar a este. Dejarlo sin vida. Tío, ¿estáis un poco pachuchas o qué os pasa? ¿Qué queréis golpear? Ay, loro, este cabrón. Pues tú, por chulearte vas a venir. Venga. Devorarlo. Por eso estaban inactivas. Ahora, una ovejita súper linda. Atacarla. Pues es que la disparan, mira. Hostia, que la oveja va a como atacarles. A ver. Ah, vale. Ay, la ovejita, pobre. Venga. O sea, la oveja quiere pastar. Ahora el cerdo, que aquí sí que os vais a triunfar. Así atacan. Guau, dejaba aquí un despellejo de todo. El caballo es más fuerte, pero... Guau, este qué bonito. Bueno. Es igual, atacarlo. Este les va a costar un poco más porque este igual tiene 10 de vida el caballo. Tiene 38 de vida. Es que el caballo parece que va a atacar, pero no. Cuidado con los golems, chicas. O chicos. No sé. Guau, como me encanta ponerlos a pelear, eh. Chopper. Hay que tener cuidado porque como ataque a algunos, unos sacan guau. Pikachu, Shining, no. Porque como los ataquen... Como ataquen al puto Pikachu... Creo que va a sacar rayos. A ver, no, no, no saca, no saca. A ver. A ver. Puede ver si el Pikachu es fuertísimo. Vale, vamos a poner un Pikachu aquí. Mira. Pero Pikachu es fuertísimo. Se me ha ido todo el gato. Uuuh, de esta, de esta cosa, tío. ¿Qué vale es el Pikachu? Pero mirad esto, chicos. Yo me tiro, vampiro. Pero mirad esto, chicos. Voy a invocar a mi Pokémon. Oye, tenemos un Link Link. Joder, ¿qué he pensado con Ibai? Joder, ¿qué he pensado con Ibai, tío? Hoy es el mundo de eso. El barrio más pobre... ¿Qué he pensado con Ibai, tío? Me toca la puerta. No, 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 la verdad. Las 3.000 viviendas España. Venga, a ver si... ¿Qué ha pasado? No sé. Muy bien, Pikachu, muerto. Pues ahora, chicos, os presento a mi Pokémon. Este no se va a matar. Se va a quedar por ahí. Y eso. ¡Mi Pokémon! Muy bien, Pikachu. A Dini te van a tocar. No sé cómo... A ver, vamos a ver. La llama, que es un poco peligrosa, pero bueno. ¡Atacadla! ¡Oh, qué buen, muy bien, eh! ¡Dios ayudo! A ver, es que... A veces lo he visto en vídeos y... O sea... ¿Cómo? ¡Ay! Espera. Vale, chicos. He visto unos dos o tres vídeos. Creo que dos que subía a YouTube. De los... De los dragones. Que yo disparaba con un arma. Y se oía más la música que mi voz. Porque eso no lo tenía para que... Me oiga la... Waycam. Pero bueno. Es igual. Venga, entretenemos que voy a buscar otra cosa. Es que le te voy a hacer, ¿no? Manticore. Esta creo que es grande. ¡Ah, coño! Pues que va... Va a ser... Va a haber un problema. Mira, el pez globo... Atacarle. Bueno, a este le matan. Pero si lo pongo aquí... Venga, atacad. A ver cómo atacaré. ¡Guau! He puesto un peor globo por ahí que se apaña. Jefe esqueleto evolucionado. Jefe esqueleto evolucionado. Quedaros con esto. Porque... Mira lo que pasa. Mira. Mira qué grande. Mirad. Mira qué grande, chicos. No, no. Yo no quiero generar esto. Pero me quiero acordar el nombre para ponerlo en... En... En batallas. Hipogrifo. Hostia, ¿quién ganará? No, no. Pero el hipogrifo es tarde mayores, ¿eh? Que... Hada, venga, hada. Pelear contra un hada. ¡Pelear! Son del mismo. Modi pelean. Joder, qué cabrón, hada. Se va volando. Pero pelear. He visto a Pikachu subir por ahí. Ay, pero si las besas y parece que son adultas. No se les ve en la cabeza. Hada, tío. Pues ahora te vas a enterrar, hada, por chulearte. Hala, muy bien. Boonies, no. Este ya lo hemos probado. Venga, a pelear. Venga, muy bien. Es que con estos pequeños, sí. La verdad es que me encanta cómo pelean. Hace mucho que me hable. Venga, contra un delfín. Comer. Coméroslo. No, no peguéis contra un delfín. Venga. No tiréis huevos. ¿Qué pasa con el delfín? Ah, creo que con... Iba a decir, con el modo de criaturas no atacan, pero... Sí han atacado al conejo. Qué raro el delfín. Es con... El delfín. Esta sí, ¿no? Está... De un golpe. Nada, está de un golpe. Esta se la comen como una chuchería. Esta se la comen como... Un caramelo de café. Con menos este Steve también. ¡No! Que si no los golems atacan. Ah, no. A ver. Hostia, igual. Sí, a ver. Creo que esto les gana a un aldeano. No, mierda, mierda. Cierro. Es que creo que el golems está un poco así. La línea es un poco más paquibonitas. Atacar a otro. Cuando mueren hace un... ¡Oh! Blockflame, no. Moose. De Mickey Mouse. Está bien, igual, este. Bueno, matar este. Esta también, que es un caramelo de café. Bueno, se la dejamos vivir. ¡Mátala! ¡Ay, qué de verdad! ¡Entreteneros! Guau, que está la matando como si fuese un caramelo de café. Aún son pequeñas las cocaterices, ¿eh? Bueno, desde pequeño ya están aprendiendo mucho. ¿Sabéis qué, chicos? Pulsona va a tener más camadas la gata de la arena real. Y esta es como Vecta, porque es como el único guay. Bueno, el único guay. ¡Tacar al ratón! Me duele como el hombro, chicos. ¡Eh, mira! Lo tengo así, lo tengo agarrado. ¿Qué le pasa al ratón? ¿Cómo no lo suelta el ratón? Ah, que no mueren. Bueno, los puedo dejar por aquí vivir. No va a pasar nada. Bueno, igual se convierten en malos. Black Bear. Este... ¿Podéis, no, chicos? ¿Podéis? ¡Eh! ¡Que se ponen agresivos! ¡Venga, matadles! Aprendiendo a cazar. ¡Guau, tío! Desde chiquitinas con un Black Bear. ¡Cactus! ¡No, tío! Es que esto es de cactus. ¡No, que si no! Ah, vale. Vale, esto es bueno. O sea, ¿cómo se dice? Ese muñeco era bueno. De nieve. Así que lo voy a poner por aquí. El dragón dormidito. ¡Qué tierno! Vale, vamos a poner ese de cactus aquí. Porque esto es bueno, ¿sabes? Es un cactus bueno. Creo que aparecen por el desierto. Ojalá. Con enemigos me encantaría. Pero estoy en modo pacífico. Snake. Serpiente. ¡Joder! Si es que se la comen como si fuese... No sé. Es que me encanta dejar las peleas. ¡Kitty! Chicos, a ver. Personalmente. Me gustan los gatos. Pero estos son mobs. O sea, no es la vida real. Pero esto no lo hagáis. Porque me da mucha penita los gatitos. Pero no es para que estas entrenarlas. Y para verlo. Es. Y es que el gato... Nada, me ha gustado mucho. O sea, sí me ha gustado, pero... Como lo mataban, pero... Nada, me ha dado penita. ¡Ostrips! ¿Dónde estaban los tricks? Comodo Dragon. Comodo Dragon. Es que es como un Comodo Dragon. No sé cómo entre ellas nos hacen daño, ¿vale? ¡Eh! ¡Se han convertido en adulta! ¡Eh! ¡Se han convertido en adultas! ¿Y este cuándo? ¡Guay, las dos adultas! ¡Se han convertido en adultas! Está... Estoy grabando, ¿verdad? Espera. Que luego a veces me pasa y me... Tengo una decepción. Vale. ¡Se han convertido en adultas! Y este es el pequeñín. Este también va a ayudar. Este es como el primo pequeño. El primo pequeño. Ahora todos los días... Animado. Ese me lo reconozco. Que es como un hombre volado. O sea... Es como un... Un insecto volador verde. Mole. Este es un... ¡Eh! ¡Ya se han convertido en adulta, mijo catriz! ¡Ah! Le tenía que haber puesto nombre, tío. A ver. El yunque. A ver. Etiqueta. Ahora pueden con cosas más fuertes que ellas, ¿eh? Atención. Voy a ponerle un nombre a mi... ¿Cómo le puedo llamar? Eh... Ramón. Sí, es verdad. Ramón. Ramón a este. Así se llamaba una coca actriz... Una coca actriz mía. Vale. Ahora pueden combatir con otra. Venga. Pues... ¡Guau! Ya son grandes. Ya es todo lo mismo, ¿eh? ¡Ah! Tengo una idea. O sea... Vale. Ahí matando. Qué pena que no haya de más colores tipo negra o algo. Oh, las mías se están perdiendo, ¿eh? ¿Qué tal Ramón? Ah, pero si Ramón no ha perdido ni un poquito de vida. Koffing. Koffing, este es un Pokémon. Vale. Lo bueno es que estos son como fakes... Y no... Tiran sus cosas reales. Mirad. Atacar. Mira, mira, mira. Ah, que no pueden con él. Es indestructible. Koffing. ¿Qué Koffing? ¿Cuánto de vida tiene este Koffing? Hostia, que tiene mucho. Bueno, así... Esto es como... Lo típico, o sea... Hay como una cosa grande. Tipo una coca actriz, ¿no? Una gallina súper grande. Que... Que matas así que es muy grande y es muy satisfactorio. Pues... Este es Koffing. Que es súper pequeño, pero cuesta matar. Y es duro. Para ellos. Bien. Y con un Fox. ¿Serán capaces de matar a este pobre cachorrito de zorro? Obviamente. Ay, no, no son capaces. Ah, que ni matan a esto. Ah, es que sí, ¿verdad? Ah, es que claro. Creo que las coca actrices... No matan. Ah, imagínate. Mirad. Gallina. No matan a la gallina. ¿Me entendéis? La pones y no la matan porque son como de la familia. Y los toros será porque los toros cazan. Tiene todo el sentido. Esto cae... No sé qué hace la gallina. Guau, se ha hecho de día sin yo poner nada. Qué guay. Sin hacks. ¿Esto qué será? Venga, podéis contra eso, ¿no? Eh, si me hago una gallina aquí en medio para que me dé. Bueno, es que voy a tener aquí muchas gallinas, tío. Muere. Caracagona. Calvin Klein. Calvin Klein. Ay, si es que esto es aperitivo venenoso, se llama esto. Bueno, yo creo que vuestra zona de confort de pequeña será esto. Luego de luchadora será esto. Y ahora... Os voy a abrir para que peleéis. Ah, y así me hagáis limpieza de lobos salvajes. Venga, atacar. El sol no lo han detectado. Venga. Chicas. Salid. Que me acuerdo que estas hasta las tenía sueltas. Por ejemplo, en mi caso. Tío, no sois tontas. Mi ramón, que está muy raro cogiéndolo. No tengo nada y ahora tengo un ramón. Qué pena que no traigan gallinas. Pero esto es como muy pacífico. Ay, que voy a coger la torreta. Mira, la torreta la cojo, la pongo ahí. Venga, chicas. Vuestro nuevo hogar. Oh, pueden matar a un chocobo. Van a matar a un chocobo. Que esto sí que no me gusta. Pero bueno. Chopper. Van a matar a un chocobo. Claro, es que esto es súper pollo para ellas. O sea. Ay, se lo están pensando con el matar. No están tan así a bestiadas. Chicos, quiero hacer una prueba. Y la prueba es. Verás, se están dando el gustazo de matarlo. Bueno, voy a coger. Yo creo que se están pensando en matarlo. Porque, claro, como es como un pollo. ¿Veis? Es que no le tira nada. Yo sí que lo mato. No os preocupéis, chicas. De hecho, como está le teando. Pero... Que yo nunca he visto esto. Que yo nunca he visto esto. Muy bien, chocobo. Nos vamos para casa. Y voy a decir. ¿Puedo poner chocobo por ahí? Yo lo mato yo personalmente. No os preocupéis. Yo personalmente lo puedo matar. Yo más fácil, pero ya se entretienen. Ahora el chocobo este... Ah, que es enemigo. Menos no. Víjole, estos son enemigos. Podréis contra esto, ¿no? Lo bueno es que estas... Igual pegan coletazos, más bien mordiscos. Y luego sí, para que no se acerque el enemigo. Ah, claro, Juan Carlos también. No, 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 no. No le matéis. Casi me lo matan, bro. A este lo voy a dejar aquí, ¿eh? A Harry Potter. Porque no quiero que me lo maten, básicamente. Estaba por aquí suelto, pero no quiero que me lo maten. A ver. Este era como un buggemon. A ver cómo hace. Espera. Ah, que este no tiene sonido. Venga, turnaros. Ah, que son tan bestias que van. Igual este también se lo están pensando, por eso no están atacando. O igual porque están cansadas. O igual porque se parece más a un pollo o a un lagarto. Os fijáis que no van más. No os fijáis, chicos, que van más por así. Venga, chicos, os voy a dejar que matéis una araña, venga. Mierda. Es que yo nunca he caído en que la arañera. Ay, qué pena, andaba el lobo con la torreta. Ah, que luego también se está turnando. Muy bien, novito. Tobías. Claro, lo han levantado. Tobías. Quieto. Tío, cuánto dura el lagomo en este. Joder, se están dando aquí la cena. Vale, chicos. Por primera vez, las cocactrices se van a enfrentar a una cosa que no es buena. A ver, la araña ataca. A ver que muera la araña. Muy bien, han muerto. Ahora vamos a ponerlo en pacífico. Porque como aparezcan monstruos grandes o pequeños y destructores... Guay, imaginaos esto cuánto va a tardar. ¿Por qué estáis aquí, tías? Cocactrices. No se la ponen Juan Carlos. ¿Por qué queréis pasar? Y primero, voy a coger el Juan Carlos y lo voy a dejar aquí arriba. Porque no quiero que... ¿Por qué queréis pasar? No, no, no paséis. Muy bien, el conejito. ¡Hostia! Pues igual Juan Carlos se puede quedar por aquí arriba vigilando la zona. O ja... Perdón, Harry Potter. Porque si se cae, no creo que se haga daño con esa madura. Pues muy bien, tú te vas a quedar por aquí arriba. Porque si te caes, te vas a caer. O a mi recinto, o al recinto de trabajo. Quedaros aquí. Venga. ¡Eh! ¡Que se ataca! Ah, no. Yo os ayudo, chicas. Mira cómo lo lanzan, como si no importase. Uy, caí. No puedo golpear que las mato sin querer. Bueno, pues sí que sé. Yo creo que alguna de las blancas o incluso el mío pueden morir. Pero bueno. ¡Camel! Esto nos... Voy a tener un camello y mascota, chicos. Bueno, crías. ¿Camel? Pues camello, ¿no? Pero en la portada sale diferente, tío. Voy a matarlo, chicos. Este es el camello. Sí que es resistente. Incluso ataca. Muy bien. A por él. Y atacarán a la cría. ¿Serán capaces? Yo creo que sí. Sin ningún problema. Son como gallinas. La mía está trastornada o algo. Kofi. No, tío. Kofi, ya no es... ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es como un cerdito. ¿Veis? Esto sí que es el agustillo. De matarlo porque... Es como un cerdo, pero es como más fuerte. Y es que, ¿cómo se nota? Yo nunca he caído. En que el rayo este que tiran, el rayo negro, a ver si sale. El rayo negro ese que han tirado. ¿Cómo se nota? Que cuando... Lo van hacia este chocobo. Que cuando va a otro animal no le da el chocobo por coincidencia. O sea, cuando el rayo se va directo a otro enemigo que no es este chocobo. No le da ni... No... No le da ni por coincidencia. Bueno. Aquí estamos. A ver, ¿algún otro cactus? ¿Cactus man? No. Este será malo. ¿Cactus que le queda por ti? Snake. Raccoon. Un mapache, ¿no? ¿Atacarlo? ¿Por qué no lo atacan? ¿Patch? Si es un sucio el mapache. Bueno. Eh... Le he llamado sucio que no es sucio. Eh... Yo lo he tenido de mascota. El número uno. ¿Matarán a un tiburón? Si no han matado a un tiburón, en pocas posibilidades. ¿Veis? Bueno, que se muere en el agua. Magot, esto es como una bagosa. A esta la tengo manía. ¿Qué manía la tengo a esta bagosa? Es que es una larga. Voy a tener hasta una de mascota, porque... Que no es un gran estorbo, pero bueno. Eso es como una chuche para ellas. Qué de revolucionada. Ese creo que era como un gas. Esto es un hidra. Hostia, qué mal rollo. Esto es un hidra. Es que no se lo de esto. Hidra. Eh. Toda como... Mejor no... O muchos. Iba a decir... Si me atacan... Iba a poner un animal que me atacase a mí, pero no. Porque como el dragón se despierte... Soldado. Voy. ¿Qué es esto? Serán en el agua. ¿Veis? Taller, venga. ¿Qué? Voy. Me está llamando mi madre. Lo siento por el ruido. Vale. Pues vamos a poner un último enemigo. ¡Que voy! Lo siento por el ruido. No puedo hacer otra cosa. Venga, chicos. El último enemigo. Este. Venga, una chuche. Venga. Un camello. Matarlo por ahí. A trozos. Se están dando al festín. Se están dando al festín. Vale. Ahora os dejo tranquilos. Vale. Pues ahora vamos a generar. El happy este. Y bueno. Los dejo por ahí matándose. Y me voy del mundo. O sea. Déjalas a ellas. O a ellos. Supongo que el gris ese. El... El marrón. El... Eh... Bueno, venga. Adiós, chicos.